Bueno, ¿qué está pasando en Guerrero? Según el Centro de Derechos Humanos de Tlachinolana, hay al menos 22 grupos delincuenciales en ese estado. Lo ocurrido en los últimos días en la capital guerrerense pone de manifiesto el control que estos grupos ejercen sobre parte del territorio de Guerrero. Samuel Adam y Marco Antonio Coronel entrevistaron en la Sierra de Guerrero a personas que en los últimos 15 años han formado parte de distintos cárteles. Sus testimonios explican, al menos en parte, la fragmentación de los grupos delincuenciales en esa zona. ¡No, no, no, no! Pues esto empecé en el 2008, cuando llegan los de Trán Leiva. Agarra el mando Jesús Nava Romero, el rojo, y ahí es donde nos hacemos rojos. Ya empezamos a tener mayor fuerza, teniendo toda la sierra, toda la zona de la montaña, zona centro, Acapulco, y ya nos expandimos y teníamos casi todo el estado. En diciembre de 2009, cuando la marina batió a Arturo Beltrán Leiva, líder del cártel de los Beltrán Leiva, cambió la historia de los cárteles en Guerrero. Cuando los mandos empezaron a agarrar más poder, y es donde se vienen todas las traiciones. Esa noche, en el departamento del condominio Altitud de Cuernavaca, la marina también neutralizó a Jesús Nava Romero, el rojo. Con la división de los rojos, comenzaron las guerras internas por el control de las plazas en la Sierra Guerrerense. Desde ahí viene un descontrol. Cada quien empezó a tener ya sus propios pueblos, vaya. Pues al morir Jesús Nava Romero, queda su sobrino José Ángel Nava, el gordo. Lo traicionaron los de Iguala, Guerrero, que de ahí se conformaron como Guerreros Unidos, y de ahí sigue con la bocina. Luego del asesinato de Rogelio Maldonado, la bocina, en el Hospital Médica Sur, en la Ciudad de México, en diciembre de 2012, el liderazgo del Cártel de los Rojos es tomado por Leonor Nava Romero, el tigre. Antes de 2009, los Beltrán Leiva dominaban gran parte del Estado. Después, los rojos asumieron ese control. Entre 2012 y 2015, los rojos se dividieron y surge el Cártel de la Sierra en Tlacotepec, el Cártel del Sur en Chichihualco, el Cártel Guerreros Unidos en Iguala, y los rojos conservaron Chilpancingo. Entonces comenzó la guerra de cárteles en la zona centro y sierra. Todo el tiempo ha habido guerra. Hay cuenta que acabamos con unos y empieza con otros. El Cártel de la Sierra venció a los Rojos y al Cártel del Sur y tomaron el control del centro y la sierra. Hoy llamados tlacos, se han aliado con Guerreros Unidos, en Iguala y otros municipios del norte, así como los Granados y los Arreola en la Costa Grande. Actualmente se hacen llamar Federación Guerrerense y tienen una guerra declarada en contra de la familia michoacana. Según la Federación Guerrerense, en la región centro del estado, pelean con el grupo de los Ardillos el control de municipios como Chilpancingo y Quechultenango, lo que ha derivado en asesinatos de transportistas en la capital y las recientes manifestaciones y retención de funcionarios de parte de los Ardillos. ¿Cómo es vivir con guerra siempre? Se acostumbra uno a todo. Nadie se quiere dejar, nadie quiere ser menos que nadie. Todos quieren siempre estar arriba del otro. ¡Gracias!